Sin duda, ese mar de gente que llega no cerca está de atender las necesidades que tú ya tienes en mente del perfil del cargo que tienes armado, pero de una base hay que partir. Y desde esa base vamos a partir para hacer la selección, la segregación de currículums. Esa es la primera fase, la selección de currículums, donde vamos a revisar las características, las experiencias, la formación de cada uno de los postulantes. En el contexto de la pandemia, estamos en este momento grabando un video post-pandémico, luego de la pandemia de COVID-19, y dentro de ese proceso pandémico, muchas empresas aprendimos a trabajar en el formato virtual, en el proceso de contratación, y gran parte de los procesos que hacemos dentro de la empresa. Entonces, antes que se me olvide, suscríbete al canal, activa la campanita, comenta algo aquí abajo para ayudarnos a que YouTube sepa que estamos entregando información de valor. Vale, gracias. Entonces, lo que te decía es que dentro de ese proceso pandémico, incorporamos muchas, muchas acciones, muchos procesos online. Bien, si vas a hacer la entrevista, la primera entrevista, con los postulantes de una forma presencial, lo cual no le veo mucha necesidad, nosotros por lo menos dejamos de hacerlo ya hace dos años, la primera entrevista la hacemos online. Bien. Esto lo puedes hacer vía WhatsApp, una videollamada, un meeting, un Zoom, bueno, hay mil opciones para poder hacer un hangout, miles de opciones para poder interactuar con las personas antes de tener que moverte, y tener que reunirte, y hacer filas fuera del local, antes de eso, hay muchas herramientas que puedes usar para poder filtrar. ¿De acuerdo? Entonces, hacemos esa primera evaluación de los currículums para ver si la formación académica que trae la persona está dentro de lo que nosotros buscamos. Nosotros, en particular, ya estamos seleccionando, incluso para trabajar en sectores básicos de submercado, personas que tengan la secundaria terminada. ¿Bien? Esto es porque nos permite trabajar con un nivel de formación de las personas más unificado. Entonces, nosotros unificamos todas las personas que trabajan con nosotros, mínimo, tienen secundaria terminada. Y estoy hablando de la limpiadora, estoy hablando de la fiambrera, de la panadera, de la cajera, del frutero, todos. ¿Bien? ¿Por qué? ¿Por qué nos damos ese lujo? Porque la tasa de desempleo, bueno, creo que vas a coincidir conmigo, la tasa de desempleo cada vez es mayor a nivel mundial. Y existen muchas personas calificadas que están desempleadas. Entonces, la opción que te da eso, la herramienta que te da eso, es de poder contratar personas con un mejor perfil para tu empresa. Entonces, haces ese filtro del currículum y luego, recién después de ese filtro, pasas a una entrevista virtual. ¿Bien? Este... Hay un tip que les voy a dar respecto a la contratación, a la selección, fundamentalmente, y es que nosotros necesitamos personas comprometidas. ¿Bien? No alcanza con tener la secundaria terminada o la facultad terminada o venir con toda la experiencia del mundo si, desde esa perspectiva personal, la persona no tiene una formación humana que esté acorde con nuestra filosofía. Y uno de los puntos que nosotros evaluamos mucho es el comprometimiento. ¿Bien? Realmente, esta persona estará necesitando trabajar, realmente buscará estar trabajando porque, recuerda que esa primera entrevista, esa primera entrevista es una persona enmascarada la que viene a verte. No es una persona normal. Cuando te estás hablando con un entrevistado la primera vez, esa persona es maravillosa, esa persona es extraordinaria, no tiene problemas, está siempre disponible, nunca tuvo problemas antes con un empleador. Es extraordinaria la persona en la primera entrevista en serio. Entonces, lo que tenemos que hacer es mantener nuestro perfil neutral y indagar. ¿Bien? Nunca te quedes con lo que te dice la persona porque lamentablemente no es verdad. ¿Bien? Entonces, para llegar a esa entrevista virtual y luego para llegar a la entrevista presencial te voy a dar un tip que nos ha resultado muy bien. para detectar el comprometimiento el compromiso de una persona para poder trabajar contigo esa persona tiene que dedicar tiempo de su vida para poder mostrarte que realmente quiere estar contigo. El recurso tiempo es el recurso más valioso que tenemos todos. Entonces, el tip es el siguiente retrasa o posterga la primera reunión. Ya sea virtual o presencial citas a la persona en un horario o en un día particular y cuando llega el momento en el horario de la reunión le dices ah mira no voy a poder estar discúlpame se me complicó la jornada y marcas una nueva reunión. ¿Bien? Si esa persona tiene un un diálogo contigo que te permite pensar que es una persona con un buen perfil con potencial ahí estaríamos ya listos como para marcar una siguiente reunión hacer que la persona vaya de nuevo hacerla ocupar su tiempo en mostrar comprometimiento. ¿Bien? Ahora, si tú tienes alguna duda con esa persona si tú crees que me habló medio raro no me cuadra y alguna cosa que no está bien nuestra recomendación es que hagas una segunda cancelación de reunión. ¿Bien? Entonces, si esa persona va a la reunión te está mostrando comprometimiento está decidida a trabajar en tu empresa pero lo que ocurre en el 50% de las veces por nuestras experiencias 50% 50% de las veces las personas ya no van a la siguiente reunión y yo me imagino lo que piensan dentro de sus cabecitas y dicen no, pero qué voy a ir si esta persona no me atiende entonces claro una persona que no tiene persistencia que no tiene compromiso que no tiene voluntad que no busca que no intenta cuando llegue el momento en tu empresa va a tener la misma actitud el mismo el mismo el mismo descaso con la oportunidad que está teniendo laboral ¿Bien? Entonces es fundamental que contratemos personas que tengan valores personas que sean personas de bien que veamos que son personas honestas que tienen un 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 agasajo familiar un antecedente familiar fuerte personas que tienen un 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 respaldo desde lo personal pero que además estén comprometidas ¿Bien? Eso te va a permitir ahorrar mucho trabajo y mucho dinero porque si tú haces una contratación de alguien que no tiene la 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 suficiente el suficiente compromiso contigo probablemente vas a terminar con un despido que va a salir costoso para la empresa y va a liquidar tus ganancias ¿De acuerdo? Entonces se contrata a personas que estén comprometidas ese es el tip número uno quería dejarles respecto a esta etapa de búsqueda ¿Bien? Recién estamos en la etapa de búsqueda del recurso humano ¿Ok? En la en la entrevista en la entrevista virtual en la entrevista virtual nosotros generamos un paso previo incluso antes de que la persona venga a dialogar con nosotros en la entrevista virtual nosotros le enviamos un cuestionario digital esto fue implementado en los dos últimos años pandémicos adaptado a lo que es el adaptado a lo que es el 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 mundo digital a la nueva era y a la a la facilidad que necesitábamos como empresa para poder hacer este proceso que se repite tantas veces como les decía entonces le enviamos un cuestionario digital a la persona con una serie de preguntas si me dejas aquí en los comentarios te puedo enviar las preguntas que les hacemos entonces nombre dirección teléfono edad donde trabajó que hacía en ese trabajo por qué salió de esa empresa en fin una serie de puntos que a nosotros desde nuestro punto de vista como empresa nos resulta importante saber de entre ellos incluyo si fuma si fuma no trabaja en mi empresa incluyo y no es porque sea un capricho ¿no? es porque el tabaquismo tiene una estadística certera que disminuye 18% el rendimiento de las personas con el hábito del tabaco ¿bien? la persona va a fumar en diferentes momentos del día y va a te va a decir voy a ir dos minutos voy a ir un minuto pero eso se transforma en una rutina que genera una pérdida de tiempo muy grande para la empresa aparte de los olores y de lo que implica una persona que fuma no contratamos personas que fuman que no vengan con nosotros si tienen hijos me encantan que tengan hijos al contrario de lo que muchos creen el hijo te da un sentido de responsabilidad que nosotros valoramos mucho me encanta personas que tengan hijos si están endeudados si tienen una casa para pagar la hipoteca si tienen el colegio del niño para pagar esos son puntos importantes que tienes que conocer de la persona para ver si esa persona realmente necesita trabajar cuando le enviamos el cuestionario y la persona nos responde el cuestionario diciendo yo vivo con mis papás y mis papás mantienen la casa no la verdad que me encanta salir los fines de semana me encanta tomar una sala de cita con los amigos genial buena vida pero lo cierto es que para mi empresa no funciona bien yo necesito personas que quieran trabajar que tengan una responsabilidad que tengan una una obligatoriedad de cumplir ¿de acuerdo? porque si no muy fácil si yo no tengo ninguna responsabilidad que me corran ¿de acuerdo? entonces tienes que ir con el punto en ese cuestionario que te orienten hacia un perfil personal dentro de lo que tú tienes como filosofía en tu empresa ¿de acuerdo? entonces nosotros como le decíamos enviamos una encuesta virtual la persona nos responde siempre le hacemos responder en audio siempre le hacemos responder en audio y otro tip que les voy a les voy a aportar en esta oportunidad es que cuando la entrevista es virtual la primera entrevista va a ser virtual o tiene la potencialidad de ser virtual nosotros aplicamos otra 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 herramienta para evaluar el compromiso de esa persona para evaluar si la persona tiene la necesidad real de trabajar si quiere estar con nosotros y la herramienta es la siguiente Fulanito por favor envíanos un video de menos de un minuto diciendo ¿por qué deberíamos contratarte? más nada un minuto de su vida tiene que dedicar a agarrar su celular y filmarse un minuto o menos yo soy María Fernández y tengo muchas ganas de trabajar estudié en tal lugar trabajé en tal lugar tengo unas ganas enormes tengo una familia hermosa que tengo que mantener maravilloso no estoy evaluando eso en realidad lo que estoy evaluando en realidad es el compromiso de la persona de tomarse un minuto de su vida para mandar un video porque nuevamente volvemos aquí un porcentaje importante de la gente va a decir que voy a mandar video que tan loco esto mira lo que están haciendo es lamentable pero es lo que piensan unos cuantos ¿de acuerdo? entonces el videito nos ha sido de gran utilidad para filtrar a aquellas personas que por ahí no tienen interés no tienen intención de trabajar con nosotros estamos todos en el proceso previo a lo que es la entrevista virtual o presencial como lo vayas a hacer ¿no? en la primera entrevista virtual nosotros estamos haciendo formato virtual reafirmamos aquellas condiciones que la persona nos dijo por audio en el cuestionario que les enviamos ¿bien? entonces la persona respondió en audio una serie de preguntas que yo ya las tengo anotadas y les vuelvo a preguntar en la reunión virtual así como estoy contigo ahora entonces ¿qué estoy buscando ahí? divergencia divergencia eso es lo que estoy buscando estoy buscando que la persona se enriede con las preguntas y por ahí me dé señales de que lo que me estaba diciendo no son más que patrañas entonces tengo que identificar que la persona está siendo realmente honesta conmigo y me está diciendo la verdad ¿de acuerdo? eso es básicamente lo que voy a identificar yo confío mucho en la intuición entonces esa persona cuando estoy hablando con ella la estoy mirando profundamente a los ojos y estoy analizando mucho su lenguaje no verbal estoy viendo si estoy nervioso estoy descontraído estoy feliz de estar acá tengo ganas de estar acá esas señales que te dan el cuerpo son más importantes que lo que te dice la boca recuerda que nuestra comunicación nuestra comunicación es fundamentalmente no verbal entonces lo que te dice la boca realmente no tiene mucha relevancia ¿de acuerdo? nosotros respondemos a impulsos a estímulos que van mucho más allá de lo que decimos entonces es importante ese contacto con la persona para poder ver lo que tienes entre manos ver si realmente vale la pena el esfuerzo de contratar a esa persona de probar con esa persona entonces en esa entrevista vemos aspectos fundamentalmente actitudinales aspectos personales y le ponemos a la persona la ponemos a la persona en situaciones que pudiera vivenciar adentro de nuestra empresa por ejemplo mira vamos a suponer que estás en el sector de caja y atiendes a un cliente le das esta locura de atención y el cliente se comienza a exaltar se exaspera se enoja empieza a decirte garabatos cómo actuarías y ahí le pones diferentes situaciones adentro de la empresa que le van a tocar y ves qué tipo de respuesta te da la persona pero tienes que ponerlo en diferentes situaciones porque generalmente con una sola la persona te va a mentir entonces en diferentes situaciones tú vas a buscarle la cola bien eso es lo que estamos tratando de hacer estamos buscando que la persona se mezcle y sea y sea diferente una respuesta de otra bien en la misma situación la persona te dice cosas diferentes entonces tú te vas a dar cuenta que algo no anda bien ¿de acuerdo? algo no anda bien eso fue entonces lo que es la entrevista virtual o presencial primera entrevista contigo nuestra recomendación insisto es que independiente del tamaño que tengas en tu empresa a menos que me digas yo tengo un gerente general y tengo un gerente de recurso humano en ese caso ya estimo que el nivel de responsabilidad que tienen esos dos altos mandos de tu empresa te permiten depositar en ellos la confianza de hacer la contratación se supone que son personas formadas capacitadas de alto nivel y que tú puedes delegar en ellos caso no sea el tema caso no sea la opción que tienes deberías hacer esta entrevista la siguiente entrevista tú y el encargado de local bien si tienes encargado de sector el encargado de sector la persona que va a ser el líder directo de esa nueva adquisición para tu empresa entonces antes de de la entrevista virtual de la primera entrevista digamos un aspecto que quiero recalcar también es que revisamos los antecedentes laborales de la persona bien todos deben enviarnos su historia laboral en mi país se llama historia laboral donde la entidad reguladora el ente regulador de los aportes laborales la entidad que va a a centralizar toda la historia laboral de la persona emite un documento que dice fue la dicta tal trabajó en tal lugar de tal fecha a tal fecha fue egresado de la empresa por tal motivo ahí te dice el motivo por el cual salió la persona generalmente son códigos bien entonces tienes que decodificar esa información te dice bueno fulanito egreso código 3 entonces tienes que ir a la base y releer cuál es el código 3 y sacar columna por columna la información de la historia laboral de la persona para poder saber si efectivamente esa persona a ti como empresa te cuadra bien siempre en línea con esa filosofía esa cultura organizacional que tiene que tener la empresa para poder funcionar entonces revisas esa historia laboral y conversas con la persona en el momento de la entrevista ¿por qué saliste de este lugar? te va a decir yo pedí la renuncia pero aquí me está diciendo que tú fuiste despedido ¿cuál fue el motivo? ya entramos mal me mintió la mentira es muy difícil de perdonar ¿de acuerdo? entonces el hecho de una persona ser honesta contigo es un punto que tiene que ser que tiene que ser bien valorado así como una persona que es deshonesta contigo es un punto que tiene que ser muy valorado ¿de acuerdo? o sea en el sentido de si me está mintiendo tengo que tener muy en cuenta esa información porque ¿quién me dice a mí que si me está mintiendo en una tontería de esta no me ha mentido después con una falta de dinero con una mercadería que se rompió con algo que faltó la mentira es poco perdonada yo vería muy bien el contexto y lo cierto es que es muy difícil de perdonar ¿bien? no seas benevolente en ese sentido entonces revisamos la historia de la verdad de la persona vemos donde trabajó llamamos por teléfono a los empleos anteriores de la persona y vemos ¿cómo era? ¿es recomendable? ¿vale la pena el esfuerzo? ¿qué me dices tú como empresario? ¿puedo probar esta persona? y realmente tienes que apretarle la esclavija a la persona que está trabajando que está hablando al otro lado del teléfono para que realmente te diga la verdad muchas veces por recelo por temor por no querer perjudicar a la persona por ahí ese otro empresario o esa otra administrativa de la empresa te va a decir no, no si es buen funcionario tienes que conversar con esa persona bueno, ¿y qué hacía? ¿cómo hacía? ¿se comportaba bien? ¿por qué salió la empresa? ¿por qué la despidieron? hay que indagar hay que indagar porque es un paso muy importante es un paso hay una premisa que es muy importante que tenemos que seguir los empresarios contrata lento despide rápido contrata lento despide rápido me tomo mi tiempo para contratar pero si tengo alguna duda puntual una persona me fue deshonesto una persona fue desleal una persona me falló una persona lamentablemente no puedes aceptarlo no puedes aceptarlo como empresa no tienes ese margen suficiente recuerda el margen de rentabilidad que tienes en el submercadismo pequeño 5 a 15% es pequeño entonces si tú te descuidas en procesos tan importantes como este tu rentabilidad se va por el caño ¿de acuerdo? entonces tienes que ser bien exigente en la información que recabas de las personas que vas a contratar fundamental ¿de acuerdo? entonces estamos en esa entrevista en esa primera entrevista que la haces tú nosotros tenemos tres locales y preferimos hacerlo nosotros antes de delegar ¿bien? tenemos los respectivos encargados supervisores de área pero nosotros lo hacemos ¿bien? entonces creo que es una tarea demasiado importante para tu empresa para poder delegarla entonces lo voy a delegar en algún momento pero todavía no es el momento adecuado para eso creo que es demasiado importante para poder dejarlo en las manos de de un funcionario de un empleado luego de esa primera entrevista virtual presencial va a tener la entrevista entonces con el encargado de área o con el encargado de local depende como como esté organizada organizada tu empresa ¿de acuerdo? en esa entrevista la persona va a ver también intuitivamente como la ve como persona pero ya la parte de persona ya fue pre-evaluada por ti ¿bien? entonces esa entrevista con el encargado de área o encargado de local ya es un poquito más técnica de ver habilidades de ver dónde trabajó cómo se desempeñaba qué destrezas tiene cómo es para el trato si es buen compañero entonces va por ahí la siguiente entrevista y va por ahí no le doy tanta importancia porque en realidad fíjate cuál es el objetivo de esta entrevista es el engagement el ¿cómo traducirlo? es lograr el compromiso de tu encargado hacia esa persona ¿bien? el objetivo de esa entrevista es decirle al encargado mira tú estás siendo partícipe de esto entonces si me vas a dar el ok con esta persona y generalmente te va a dar el ok porque el encargado está necesitando personal para necesitar manos entonces te va a dar el ok entonces tú le tienes que decir si me vas a dar el ok con esta persona me tienes que ayudar a que funcione entonces esa entrevista genera eso engagement genera que el encargado quiera hacer que funcione esta persona ¿bien? entonces vas a lograr ese compromiso de tu encargado hacia el nuevo integrante luego que son ya definidas estas reuniones que decimos bueno esta persona efectivamente tiene un potencial enorme para poder trabajar en la empresa queremos probarte se le comunica a la persona lo felicitamos le damos las felicitaciones del caso y esa persona ya pasa a ser parte de la empresa ¿bien? ¿bien? ¿bien?